Y hay problema con los billetes de 2 pesos porque digo yo, sobre que no había moneda ni billete, largan una medida que iban a mandar moneda de 2 pesos para reemplazar los billetes. Hacen un corte hasta el 30 de abril que ya el billete de 2 pesos no se recibe. Y te encuentras con que ahora no están los billetes de 2 ni la moneda de 2. O sea, que encima, que con los tarifas y con todo lo que tenemos encima, y nos generan este problema de los billetes de 2 pesos, realmente tomar medidas así y que no tengan sus recaudos necesarios para tomar una medida, no, no pueden hacer eso. ¿Cómo van a hacer un corte de los billetes de 2 pesos y vos vas al banco y te miras con cara extraña? ¿A qué viene el banco? ¿Y a buscar moneda de 2 pesos? No, no los mandan. Entonces, hay que ser más serio en esto porque realmente, sobre que estamos complicados con todas las medidas que está tomando el gobierno y analizar este problema del billete de 2 pesos, no sé hasta cuándo podemos aguantar todo esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, yo hago una compra por 98 pesos? ¿Cómo me dan el vuelto, por ejemplo, con un billete de 100? ¿Cómo se hace? No, no. Bueno, si tenés moneda, ya la ves que tenés moneda, porque hay poco circulante porque los bancos no te dan, y eso que es ley, ¿no? Que vos viste, vos viste los cartelitos en los bancos, es ley que el banco le tienen que dar, pero claro, la ley para los bancos no funciona, la ley para el supermercadista, si nosotros lo salimos algo de fuera de convenio o algo, tenemos multas. Pero si en 98 pesos hay gente que te entiende, te lleva carámelos, pero si no, tenés que cobrar 95, perdiste 3 pesos. ¿Y en esa pérdida ya la están notando, por ejemplo, en las cajas? Sí, nosotros que cortamos 800, 900 tiques por día, a veces perde hasta 1.000 pesos por día. ¿1.000 pesos por día se pierde? Sí, sí, sí. Sí, porque el redondo de 1 peso, de 2 pesos, o de 3 pesos en algunos casos, se pierde esa plata. Sí. Sí.